Ya verás Hola, 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 hola Volvemos Volvemos a la vida Ya está Ay, señor Madre mía, he movido un poco el ordenador Y se me ha desenchufado esto Por eso se ha cortado el directo Madre mía, he usado un curso más de la raid No me lo puedo creer Muy buenas, muy buenas, muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? Nosotros nos vamos a durar mucho más, eh Aviso, pero bueno Voy a bajar un poco esto que está altísimo ¿Qué tal, hermoso? Vi que estabas en problemas y me han dado mi gente Tío, que soy bobo, ¿vale? Y he cogido 34 personas, cago con 34 personas ahora mismo Cago con 34 personas Me lo explica Tío, o sea, he reabierto directo Básicamente porque he movido un poco el ordenador Para enseñar con la cámara que tengo a mi gato en mi silla Porque se ha subido a la silla y no me deja sentarme el gato Y como no se quiere ir Pues estoy yo sentado al borde de la silla Para que mi gato esté sentada detrás Y he movido un poco el ordenador para colocar el cable Y se ha soltado el internet y me ha puesto aquí que he empezado el streaming de nuevo Si voy a terminar en nada, tío Ya estaba a punto de decir que mi internet hace un distante No, 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 no Soy gilipollas, tío Pero bueno Nada, estoy terminando de hacer los surprises Y ya queda poquito Yo quería terminar de hacer este Bicho más feo Que pegar a su padre, macho Y pocos más Y terminar Pero, ¿cuánta gente más pasa? Ojo, Samwood Porque me dice esto No hay participantes Y aquí de repente estamos 32 O sea, no entiendo nada Pero bueno ¿De qué color es esto en el shiny? Ay, chaval No tengo ni un guardo Eh Lo voy a rebautizar de este color Pero dicho Nosotros tampoco vamos a durar mucho más De hecho pensé hacerte la raíz a ti Así que ahora voy a tener que pensar aquí en ese lago Pero bueno Muchas gracias a gente, tía Por pasar por aquí Lo que os quede generar Y... Y nada A ver si terminamos ya Es que hemos encontrado una página Con un montón de sprites Que nos faltaban en el proyecto Y estamos haciendo los... Los shiny y todo, tío A ver si acabo ya esto, tío Este extra de narices ya los sprites, eh Sabes que no voy a tocar sprites en 8 años ¿Eres dibujante? Yo tengo blog que... Yo no soy dibujante Yo soy un matado Que estoy haciendo sprites Porque estamos haciendo un juego de Pokémon Y hacen falta Pero ya está Eso es todo lo que tengo yo dibujante A ver, yo sé dibujar Pero no sé dibujar mucho En mi día a día Así que nada A ver ¿Qué sprites nos faltan? Falta la línea de este Falta la línea de Knackley Y hemos terminado No me lo puedo creer Faltan los de mierda Esto si terminamos, chicos Estoy deseando acabar ya con esto, eh Estoy deseando terminar Vale, hay que colorar esto así Entonces Venimos aquí y decimos Pimba 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 Claro, es que esto habrá mandado aviso de directo Claro, como se me ha cortado y he vuelto a abrir Habrá mandado aviso de Oye, que empezó directo Eso es Estoy viendo Gracias Pues yo me gustaría estar mejor, la verdad O sea, estoy súper cansado Porque yo con esto me he dado, tío Pero bueno Estoy en proceso de crear mi primera Pokédez Uf, pues eso es un buen curro, eh Oye, que Me dejas ya Mira la gata No sé si sabe Me dejas ya espacio Gracias Ay Bueno, mi gata ha decidido Que ya no quiere compartir silla conmigo Mejor Me dejo mi espacio Así que nada Vale Este shiny, tío Así más o menos Lo estoy recoloreando un poco a ojo O sea, no 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 Os fijéis mucho Porque estoy haciendo un poco como me sale del pie Vale O sea Estoy recoloreando un poco a lo lloro Ay, yo llevo varios diseños 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 Con ese Ay, lo bueno es que Squakabilly shiny solo cambia el tupe Nada Sí, esos son fáciles de hacer Eso los hice rapidito La verdad Vale Aquí, tío Esto Debe ser de este color Ya está Así Así que Voy a quitar esto, tío Y recoloreamos solo Los pies A ver Los pies jalitos como el otro Tuki Te te quita Venga, bájate Mira Te haces la causante De los males Por culpa de esta señora Se ha ido el internet Y todo lo demás ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? No Anda, venga Venga, abajo Abajo Bueno Vamos a terminar Vamos a terminar Chicos Queda uno Queda uno Uno más Y terminamos Garganakel Que de sprites Estoy sacando En verdad Estoy haciendo un huevo De sprites Ahora cuando lo suba El proyecto Tío Vais a flipar Solo un montón Vale Garganakel 934 Este Vale Que esto básicamente Es un poco como Azúcar de este ¿No? Moreno Oscurito Coloreamos Esto también El clarito Este por aquí Esto más o menos es igual No sé ni si molestarme En recorrerar mucho esto Así Más o menos Me cuadra Esto a lo mejor Para acá Sí Somos de este estilo Y ya está Shiny Sí que es verdad Que las líneas Es un poquito mejor No la culpes Es inocente No, no, no Ya tiene toda la culpa Es culpable Voy a enfrentarse A la ley Esto ya está recordado Pues nada Con esta musiquita De paldea Terminamos Un último spray De paldea De hoy Aquí está Y os voy a enseñar La carpeta Con todos Los que he hecho Joder He terminado Tío Y 57 Que poliza Me he metido Vale Todos estos aquí Ahí hay uno Que me está dando Conflicto Ah Porque el tiranitar Como le llame 996 Se está flipando Dice Oye que ya existe 996 es este Vale Tiene que decir Es que es 995 Me he equivocado Con el número Del tiranitar Joder Casi reemplazo Uno tío Después de hacerlos Vale Pues os voy a enseñar Todos que hemos hecho Y los vamos a subir Ahora Al drive Y con este Ya terminamos Aquí están Todos estos Son los que acabamos de hacer Ahora En este último ratito Todas estas Los hemos recortado Todos Y hemos hecho Los shinies No son pocos No son pocos Así que nada Vamos a ir Añadiéndolos Al proyecto De uno en uno Y con esto Nos vamos a ir A dormir Nos vamos a ir A tomar por culo Vale Entonces Animados No Estos son Sprites Estáticos Vale Entonces De frente Solo tengo El tiranitar Creo Hay alguno más De frente Que haya cambiado No Vale Pues este Lo pongo de frente Reemplazo al que había Vale Lo quito Y ahora el shiny Lo añado al shiny Front shiny Reemplazo Y A la verga Ahora Vale Entonces Todos los que tengo Ahora Deberían ser Todos estos De aquí Tengo que poner Todos los de espaldas Los que no son Shinies Todos estos Para dentro Ojito Bad Muchas gracias por el follow Bienvenido Vale Ahora todos estos Que son los de espaldas Que no son Shinies Espera Espera Pero darle bien A todos Todos No Este no Este 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 Y este Todos estos Los añado A Back Y a lo mejor Me pide reemplazar Alguno Reemplaza Los que sean Ya está Vale Y ahora de aquí Todos estos Los quito Y aquí En back Los pongo Vale Y hay dos Bugs Que no me coges Tú Porque ya están Que son estos dos Porque ya está La animación Vale Y ahora todos estos Hay que quitar Elöylesa Del final Va lentito esto Se nota que está El ordenador ya Sufriendo un poco Dice ya suficiente No, no te vale la puerta Hasta que te mire Directo No te jodes Después de la que me ha liado No, 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 a ver si espera el gato que termine Si va a terminar ya Pero no me levanto hasta terminar esto Vale, ya, todo esto es shinies A Back shiny ¿Me pedirá reemplazar alguno? Sí Hazlo Ya está Ya todos estos En mi proyecto Los meto en back shiny Hemos terminado Menos estos dos que ya estaban hechos Porque son los animados que ya tengo animados Hemos terminado chavales Hemos terminado Se acabó Hemos terminado Todos los que había que añadir Así queda la lista chaval De todos los spades Que hemos conseguido Aquí hemos Todos los de all soul high esto Todos son nuevos De hoy Qué paliza chaval Yo como soy masoca A ver si en divinarte hay alguno nuevo No, no hay ninguno nuevo Perfecto Y porque Pachito Se ha ido por ahí Ha dicho que iba a salir O sea que no va a terminar todavía el club Así que nada Madre mía chicos Qué cansado Estoy muy cansado Son la una Me he dado milla Tío Así habéis ido Dormos nueve horitas En mañana por lo menos Estoy más fresco Y recupero energía Tío Porque llevo una Llevo una semana Que no puedo con mi vida Así que nada Os voy a dejar Con alguien Lo que no sé es con quién Con quién os puedo dejar A ver Quién está conectado ¿Está Yugen conectado? A ver Uy si está Yugen Le pasa a Yugen Que Yugen es el otro chico Que hace juegos de Pokémon Como yo Lo que pasa es que Está ahora jugando al Genshin Pero bueno Os puede interesar Al Genshin Pues escucha Os voy a pasar con Yugen Que es un chaval De diez Y está jugando al Genshin Y seguro que Que os mola Es un tío súper majo Así que Quedar con él Y eso de mi parte Qué colgado tío Que hace la una De la mañana Un jueves Hace dos directos Este hombre Bueno Lo mismo que yo sabes Pero bueno Pues nada Guapos guapas Hermosos y hermosas Bueno Ya está el gato Quedándome El gato va a acabar Con mi salud mental En fin Que muchas gracias A todos Guapos guapas Os voy a pasar con Yugen ¿Vale? Saludad de mi parte Quedarse la rey Por lo menos Para saludarle Que seguro que le hace ilusión Y nada Un gusto conoceros A vosotros Todos los nuevos Que os hayáis pasado Todos los follows Y nos vemos El siguiente día Acordaos de darle a la campanita O seguidme por Twitter O por Discord ¿Vale? Es que me hace un Discord Y ahí os enteréis Cuando habrá directo Así que nada Os paso con el Pocompi Que es muy majo Que os va a caer muy bien Venga Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo